Bueno, acá estamos con Juan Martín Rinaldi Hola Juan Martín, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá y ante todo, felicitaciones es un orgullo para nosotros de la maestría en finanzas tener un alumno, un graduado que fue admitido en British Columbia y va a seguir profundizando sus estudios en finanzas Bueno, muchísimas gracias María Eugenia a vos y a la Universidad de Itela que es una universidad con la que voy a estar en deuda siempre porque me dio oportunidades y me dio la formación que necesitaba para encaminarme hacia la dirección que quería en mi vida Ya desde temprano me di cuenta de que me gustaba mucho me gustaba preguntarme cosas en lugar de simplemente estudiarlas quería alcanzar ese nivel y tener esas herramientas para poder responder a preguntas que yo me hacía Lo importante es tener claro qué es lo que uno quiere hacer y la Itela fue un punto de inflexión en mi vida que yo no, a pesar de todo el esfuerzo que pude haber puesto yo no hubiera llegado acá si no hubiera tenido ese punto de inflexión en mi vida que fue la universidad La maestría en finanzas lo que tiene es que es un placer cursarla en mi opinión Fue una época muy linda de mucho aprendizaje en donde de repente te ves a vos mismo en clases de tres horas tomando exámenes que duran tres o cuatro horas Es una universidad que te hace pensar mucho y es un programa que te nutre de muchas herramientas que te sirven Unos cursos avanzadísimos al nivel de cualquier universidad internacional Una cosa que tiene distintiva el programa y la universidad es que las personas que tienen ganas de hacer y de participar son bienvenidas Buenas razones para aplicar un doctorado es estoy convencido de que lo que a mí me apasiona hacer es investigación Ese fue mi caso Yo estaba convencido de que eso era lo que a mí me apasionaba Me tomó mucho tiempo pensarlo y decidirme Sacarse todas las dudas Aprovechar al máximo Los profesores de excelentísimo nivel que tienen Tenía al frente mío profesores que sabían muchísimo de cosas que ahora me gustaría saber más Y por ahí no sé tanto porque no me animé a acercarme y a interactuar más con el profesor y sacarle jugo a eso